Bueno, acá una parte del backstage del video que va a salir el domingo. Estamos con Pampa haciendo un videito por el campo. Día muy agradable, entre todas las heladas que están cayendo, muy agradable. Recorriendo, pegando una recorrida. El video está hecho, ya está hecho el video, no es que estoy filmando ahora. Así que bueno, véanlo el domingo. Videazo que se viene. Tremendo el Pampa.